Hoy vamos con un tema nuevo, se llama anomalía. Lo interesante de la anomalía, a diferencia de los otros temas, es que en la anomalía se pueden usar todos los anteriores. Eso es lo interesante que tiene. Yo puedo usar cualquiera de las acciones vistas en todas las planchas anteriores y aplicarlas en esta. O sea, esa es la diferencia o esa es la virtud que tiene el manejo de la anomalía. O sea, yo puedo hacer uso de anomalía con cualquiera de esas apreciaciones anteriores y es muy bello eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues yo puedo usar similitud, puedo usar radiación, gradación o puedo mezclarlas. Ya vimos en algunos ejemplos que se pueden ir mezclando también. Y en este caso, la anomalía, la virtud más interesante, aparte de que se puede hacer con todas, es que habla especialmente de romper la dinámica o romper la monotonía. De eso habla la anomalía, ¿no? La anomalía es eso, es romper la monotonía, el hacer que algo se vuelva diferente dentro de una cotidianidad. Por ejemplo, cuando ustedes están en un grupo de amigos y llega un compañero con el cabello teñido, por ejemplo, o sea, inmediatamente rompe la monotonía porque ustedes seguramente no estaban enseñados a verlo así, ¿vale? O están en una cafetería y entra una persona con el pelo rojo, por ejemplo, o fucsia. Rompe inmediatamente porque el normal de las personas no utiliza ese tipo de colores. Cuando alguien es muy grande, por ejemplo, una persona que llega a un lugar y es sumamente grande, miedos, más de dos metros, todo mundo inmediatamente tiene que ver con él, ya sea observándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque rompe inmediatamente la monotonía de las alturas de todas las personas. Dime, Juan David. ¿Profe, la anomalía solamente es un objeto o pueden ser varias cosas que estén, que rompan eso? O sea, ¿solamente es una cosa o pueden ser varias? Pueden ser varias, pueden ser varias, Juan David, buena pregunta la que haces. En un plano pueden ser varias, en un gráfico pueden ser varias, pero normalmente debe haber una más dominante para que sea considerada como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar ositos de peluche. Muchos ositos de peluche los pongo en una cama, ¿no? Y resulta que todos los ositos de peluche son rosados y hay un osito de peluche de color negro. Esa podría ser la anomalía más distintiva, porque es negro y se diferencia, es oscuro. Pero dentro de los peluches rosados puede haber un peluche con un cuernito de unicornio. Es rosado, mantiene las mismas cualidades de la mayoría de los peluches, pero tiene un pequeño elemento que lo diferencia, ¿sí? Entonces, las anomalías se pueden manejar radicales, que es lo, digamos, lo normal y lo acertado para que el diseño pueda ser considerado como tal. Pero también se pueden usar anomalías menores o de segundo grado, ¿sí? ¿Me hago entender con eso, Juan David? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, es importante tener eso claro. Entonces, ¿qué es la anomalía? Es la presencia de irregularidad en un diseño en el cual prevalece la regularidad, que era lo que yo hablaba ahora. Cuando yo sé que todas las personas son de cabello oscuro normalmente aquí en Latinoamérica y llega alguien con un cabello fucsia, rompe, ¿sí? Hace que la regularidad sea alterada y todos nos fijamos en ese elemento. Entonces, cuando ustedes diseñen, porque creo que tú eras el que estaba haciendo un diseño de un elemento central que era como una lámpara. Creo que tú eras, Juan David. No, no, señor. Ah, radiación, sí, sí, señor. Estaba haciendo una lamparita, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, yo noté en tu trabajo que vos usaste violeta todo el tiempo. Y solo usaste un elemento que era amarillo. Sí, sí, señor. Eso que hiciste ahí ya era nuestra propia anomalía. Ah, ok. Estabas usando anomalía. O sea, que podrías replicarlo. ¿Cómo dices? Podría utilizar esa anomalía también. No. Mentira, no, pero me molesta. Entonces, por ejemplo, ahí lo estabas haciendo, ¿no? De una manera inconsciente, pero lo estabas planteando. Entonces, siempre tenemos que jugar con la anomalía como ese recurso para llamar la atención de un punto específico. Normalmente se utiliza en el elemento principal que uno quiere llamar la atención. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, ahora el trabajo de Petronio, traten de usar anomalía en algo. Traten de que ese elemento anómalo llame la atención. Puede ser el título o puede ser el personaje principal. Aquellos que de pronto están usando muchos elementos pueden hacer ese distintivo. Un compañero que hizo ese boceto que me pareció muy interesante, el de la ermita, por ejemplo. Él pone la ermita, abajo va a poner muchas manos. Él puede hacer que el cantante tenga un color que lo diferencie para que no se pierda en medio de tantas manos. Entonces, eso se puede hacer. ¿Qué más hace la anomalía? Marca cierto grado de desviación de la conformidad general. Lo que decíamos arriba, ¿no? Que nos llama la atención, nos lleva, nos enfoca en un punto específico. A veces la anomalía es un solo elemento, ¿sí? Dentro de una organización informe, pero como lo decíamos hace un momento, pueden ser más de ellos, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Miren, esto es una anomalía clásica. Tenemos elementos cuadrados y ponemos un elemento circular. No hay una obligatoriedad en la posición. Puede ir arriba, puede ir abajo, en la mitad, en los lados, como quieran. El hecho es que la anomalía debe distinguirse, debe romper. Si vemos estos otros ejemplos, vean que la anomalía es un poco más discreta. Tenemos verticales, horizontales y hay tres elementos en diagonal. Eso rompe también la anomalía en cierta medida. Una acción de degradación, donde todos los elementos son idénticos y existe una alteración del grupo, eso también es considerado anomalía, ¿sí? Lo que está sucediendo en esta, por ejemplo, de abajo, todo está organizado e inmediatamente se desorganiza. Es también una anomalía. Lo que acaba de pasar con nosotros en este aguacero es una anomalía. Nuestros días en Cali normalmente no son así. Resultó ser una anomalía, o sea, nos pasó algo diferente en nuestra semana. Aunque, bueno, estas dos últimas o tres semanas últimas han habido muchos aguaceros, pero no es normal que suceda. ¿Para qué se usa la anomalía? La anomalía se usa para atraer la atención de una zona determinada, una zona de interés. ¿Cuál zona puede ser esa? Pues donde esté el personaje más importante, donde se encuentre una titulación, donde encuentre yo una información vital. Allí hago trabajo de anomalía, ¿sí? Cuando entramos a una aplicación, y entro a una aplicación y yo veo que todo se parece mucho y hay un elemento diferente, ¿cuál puede ser? Pues de pronto puede ser el botón de pago, o puede ser un botón que sea esencial en la aplicación. Allí se genera una anomalía para que la gente destaque y dé clic ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo la pantalla de Zoom, ¿vale? Y tengo un elemento que es absolutamente diferente, y es donde dice dejar de proyectar. Es un botón rojo que aparece, ¿sí? Entonces, eso genera anomalía en mi pantalla. ¿Para qué se usa también? Se usa para aliviar la monotonía dentro de una regularidad. Algo que se vuelve aburrido, por ejemplo. Un videojuego, digamos. Estoy en un videojuego, estoy haciendo lo mismo siempre, estoy haciendo lo mismo siempre, pero llega un momento en que hay una ruptura en el videojuego. O sea, me cambia un momento el sentido o me cambia la historia. Eso es una anomalía y hace que yo me despierte inmediatamente. O hace que yo sienta más interés, ¿sí? Entonces, eso también genera ese tipo de acción, ¿vale? Ay, allá ahí está sonando mis... No se me vaya a ir la luz. Bueno, hagamos cachito. Bueno, entonces. Aliviar la monotonía. Transformar la regularidad de una regularidad a otra. Eso también es una aplicación importante dentro de una acción gráfica. Ay, espérenme un segundo, espérenme un segundo. Esto ya me está ajustando. ¿Qué pasa con esta cosa? Bueno, no sé si seguir. Bueno, vamos a seguir así hasta cuándo nos da. Quebrar la regularidad. O sea, transformar la regularidad de una regularidad a otra. También se puede usar la anomalía. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película y nos quieren cambiar de una escena a otra. Cuando aparecen, digamos, esos fundidos a negro en una película, eso es una anomalía, ¿sí? O sea, estoy viendo la película, hay un fundido a negro y aparece otra escena. Eso se denomina anomalía dentro de una condición de un video, por ejemplo. A veces, cuando cambia una canción, estoy escuchando la canción, es lo mismo, lo mismo, y hay un salto en la canción, eso se denomina una anomalía a nivel, digamos, musical, ¿no? O es un cambio, una alteración. Nosotros diríamos anomalía porque estamos trabajando a nivel gráfico. Quebrar la regularidad, ¿sí? Aniquilada hasta el desorden en una zona o varias zonas. Es decir, yo puedo utilizar muchos elementos organizados y romper en un punto, ¿sí? Hacer que fluctúe. Lo que hacían, por ejemplo, en la plancha de las máscaras. Ustedes hacían muy organizada la parte del centro, trabajaban mucho en esa zona, hacían un trabajo de simetría muy bien logrado y después rompían unos puntos, ¿no? Eso, por ejemplo, es denominado como una anomalía. Hoy vamos a trabajar estrictamente con llamar la atención de un punto específico, de romper, ¿sí? Y ya sabemos que se usa para atraer la atención específica de un lugar. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer por tamaño, se puede hacer por color, se puede hacer por forma, ¿sí? Incluso se puede hacer por temática. Es decir, yo puedo utilizar todo de un tema. Por ejemplo, el ejemplo que yo daba del chico que hizo medio Evo. Entonces, todo puede ser medio Evo, medio Evo, medio Evo, todo lo que utilizo en la gráfica. Y aparece un elemento que tiene que ver con, digamos, futurismo. Ahí ya rompe, ¿sí? Se cambia inmediatamente la acción, ¿listo? Entonces, también se pueden utilizar ese tipo de recursos. Aliviar la monotonía. Es decir, si tengo un elemento que es repetitivo, es lo mismo de siempre, me sirve cambiar para lograr atención, para lograr que el elemento se vuelva más llamativo, más interesante. Quebrar la regularidad. Es decir, tengo todo mirando hacia la derecha, yo puedo hacer que un elemento mire hacia la izquierda. Eso también se puede utilizar dentro de un recurso gráfico, ¿no? Transformar la regularidad. Cambiar de dirección, cambiar de sentido, cambiar de ubicación, también me puede llegar a servir a mí cuando estoy trabajando acciones de anomalía. O sea, no siempre la anomalía tiene que ver con cambiar totalmente el objeto o cambiar totalmente el color. Miren este ejemplo de las cebras que yo tengo aquí. Todas son iguales, pero solo hay una alteración, ¿en qué sentido? En la ubicación. Ya con eso yo estoy haciendo una anomalía. Ponga a muchas personas a caminar normalmente y que una de ellas camine en manos. Eso es una anomalía. O sea, estamos cambiando, alterando en cierta medida la regularidad de ciertas cosas. Ejemplos de anomalía, pues en este caso tenemos todas las estrellas están en positivo y tengo la última línea trabajada en negativo. Eso genera inmediatamente manejo de anomalía. Veamos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay una concentración de anomalía. Aquí hay cambio en la forma. Aquí hay cambio en la dirección. Entonces, tenemos siempre que pensar en eso, ¿no? Que la anomalía nos sirve para romper. Ese se podría decir que es el resumen de todo esto que he dicho hasta ahora. ¿Vamos claros respecto a eso que estoy diciendo? ¿O alguien tiene alguna duda? Para avanzar ya con el ejercicio. Hola, chicos. ¿Está bien, profe? ¿Todo bien? Todo claro. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar ya del ejercicio, que es lo que les interesa a todos para poder avanzar en la plancha y hacer los bocetos. Entonces, voy a abrir el ejercicio y vamos a leerlo con cuidado. Es muy interesante el ejercicio. Tienen que decirle a los chicos que en el WhatsApp monten la lista porque tema escogido por usted bloquea a los otros. Entonces, tienen que hacer un listado así como hicimos con el de las películas. Tienen que hacerlo también para el trabajo de la anomalía. Entonces, vamos a hablar de qué se trata. Entonces, en este caso, el ejercicio se basa en crear un diseño de anomalía. Entonces, ya sabemos que tenemos que romper en algún punto, ¿sí? Donde se pueda ver un elemento anómalo principal y tres elementos secundarios. Ahí vuelve otra vez el ejemplo de los peluchitos en una cama todos rosados, ¿no? Entonces, el elemento principal, ¿cuál era? Pues el que yo decía de ejemplo que era un peluchito negro, por ejemplo. Y estoy pidiendo tres secundarios. Entonces, yo hablaba de un peluche que también era rosado, pero que tenía un cuerno. Podría mostrar otro peluche rosado, pero que le faltara un bracito. ¿Sí? Podría mostrar otro peluche rosado que tuviese gafas. Los otros todos son igualitos o se parecen muchísimo. Entonces, usted puede también pensar en ese sentido. Hace una anomalía notoria y las otras pueden estar ahí de una forma un poco más discretas, no tan llamativas, pero aún así detectables. El diseño debe estar inspirado en una obra literaria o con eso. Tienen que escoger, por eso les digo, usen el chat de WhatsApp y ahí escriban qué obras literarias los inspiran, ¿no? Les llamen la atención. Y vean lo que yo pongo entre paréntesis. No me sirven ni los cómics, no me sirven ni el manga tampoco, no me sirven los textos infantiles, preferiblemente usen obras clásicas o libros muy reconocidos o bestsellers, ¿sí? Entonces, traten de hacer esa búsqueda. Por ejemplo, alguien que me diga, ve, quiero trabajar con la Iliada de Homero. Perfecto, estamos hablando de un libro clásico. El que me diga, quiero trabajar con los libros de Kafka, también sirven. O con los de Gabo, también sirven los libros de Gabo. O sea, usted lo que tiene que hacer es utilice la historia del libro que seguramente usted la conoce porque si lo escogió es porque lo ha leído en algún momento y traten de transmitirnos en un diseño la esencia del libro. Pero aparte de transmitirnos la esencia del libro en ese diseño, transmítanos también un elemento de anomalía principal que se note mucho y tres elementos que estén allí y nosotros no los captemos tan rápidamente. Bueno, el diseño debe tener al menos dos de los temas anteriores vistos en el curso. Es decir, pueden usar repetición, pueden usar simetría, pueden usar gradación, pueden usar similitud, pueden usar concentración o pueden usar radiación. Cualquiera de los temas anteriores los puede aplicar. Ah, si los quiere mezclar, mejor aún. Pues lo pueden hacer. para esto debe presentar tres bocetos del posible diseño. De estos tres se escogerá uno para ser desarrollado. el diseño de la plancha debe estar logrado máximo con tres colores. O sea, no pueden pasarse de tres colores. Pueden usar dos, sí, pueden usar tres. No les digo que uno porque ya queda muy flojo de pronto a nivel de contraste, pero sí pueden trabajar tres colores máximo. Esto es un ejemplo de anomalía, lo que están observando acá. Miren el ejemplo. Tenemos una imagen donde tenemos un texto negro, un insecto, tenemos un fondo gris y existe un elemento que rompe absolutamente que es esta figura geométrica redonda, ¿sí? Y de color rojo. Eso es una anomalía. Este es otro buen ejemplo. Lo que tenemos acá, tenemos una imagen de una persona afro, pero hay un elemento anómalo y anómalo ¿en qué sentido? En la dinámica del contexto mismo. Si estoy hablando de un personaje afro, ¿por qué ese personaje afro tiene un elemento del Ku Klux Klan? O sea, ahí estoy rompiendo inmediatamente. Estas dos parejas, el color es blanco y negro, la imagen es muy blanca y existe una ruptura en el centro. Eso es una anomalía. La anomalía principal y si usted se fija, la anomalía secundaria sería este barquito que ven acá o los textos incluso. Miren estos buenos ejemplos de libros. Tengo una acción dinámica de líneas horizontales y hay una ruptura con este ojo que aparece. estoy utilizando estoy utilizando repetición, estoy utilizando anomalía e incluso podría decir que estoy utilizando radiación. En este segundo tengo anomalía y tengo radiación centrípeta. ¿Ven que sí se puede trabajar con esas ideas de las cuales les estoy hablando? Tengo en este caso concentración. Tengo un elemento de anomalía mayor. ¿Cuál es? La camioneta y un elemento de anomalía secundario. El verde que está acá atrás. Tengo una estructura de similitud con estos bloques de piedra y hay un elemento diferenciador que es este. Esa es la anomalía. Tengo una repetición en el fondo, una estructura de repetición y tengo un elemento de anomalía mayor que sería la puerta amarilla y tengo un elemento de anomalía secundario que es el Patrick. Igual sucede en el siguiente. Tenemos un trabajo de similitud en estas líneas blancas y hay un personaje que rompe. Tengo elementos secundarios de anomalía que pueden ser los textos. En este caso hay una repetición y hay un elemento que se sustrae. Eso es una anomalía. Tengo un personaje todo pintado de negro con el mismo estilo de línea y hay un elemento rojo. Aparte la misma ausencia de la cabeza ya es una anomalía. En este caso tengo un grupo tipográfico muy parecido todo es de color negro y aparece la mano de color rojo. Igual sucede en esta portada del libro. Tengo una ilustración y una mano roja. Eso rompe, llama la atención, inmediatamente nos llama. Y tenemos un elemento tipográfico arriba y dentro del elemento tipográfico también se puede decir que hay una anomalía. El nombre del autor. Siempre se utiliza la anomalía para destacar algo. Ya sea mayor o menor, destacar es la idea. Vean estos otros ejemplos. Tengo en este caso el mar. Hay una metáfora incluso porque el mar se vuelve una cola de una ballena y tengo el elemento de anomalía que es la persona que está navegando. Igual sucede en este caso. Tengo la ballena, es una simetría toda, tengo el fondo blano rojo, el fondo abajo de color azul y hay una barca en medio de ello. Eso genera atracción, pero la anomalía mayor podría decirse que es la cola de la ballena. Tengo todo un fondo oscuro donde se destaca una casa encendiéndose, esa es la anomalía. Tengo todo en este fondo grisáceo y se destaca una araña en flamas, eso también genera anomalía. Entonces, el ejercicio de hoy lo que busca es eso, romper la monotonía, utilizar una historia literaria, pensar qué se puede destacar de esa historia literaria, qué se puede demostrar la esencia de esa historia literaria, y utilizar un elemento que rompa, que llame la atención, que se distinga. Si observamos estas portadas, miren que aquí también tenemos ese ejemplo, hay una similitud de peces, hay unos colores fríos generalmente, y tengo una barca acá. Esta podría ser la anomalía de forma, es la principal, y tengo anomalías secundarias, como pueden ser los colores rojos y la tipografía. Lo mismo sucede con la niña, si usted observa, toda la pared, es algo muy regular, siempre encuentro los mismos ladrillos, encuentro las mismas hojas, y encuentro dos elementos de rompimiento principales, que son el título y la chica. En este caso, eso podría denominarse como una anomalía. en este cartel, todo es rosado y rompe inmediatamente, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio, muchachos. Busquen tres libros, ¿sí? Que les interesen, o bueno, también pueden hacer uno solo, si no me quieren trabajar tres libros, puede ser uno solo, y hacerme tres propuestas de cómo podría ser un trabajo de anomalía de ese libro. ¿sí? Utilicen elementos de repetición de la historia del libro, que mantenga la esencia de la historia del libro, y use algo que rompa, use algo que llame la atención. ¿Entendido hasta ahí, o hay alguna pregunta antes de cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo? No, creo que todo está claro. ¿Sí? Bueno, fíjense en los ejemplos, yo en este caso les puse muchos ejemplos, fíjense en los ejemplos de los compañeros, en lo que ellos hacen en sus planchas, eso les puede dar muchas ideas a ustedes, ¿sí? Y espero los bocetos hasta el día, mañana es miércoles, entonces los espero desde hoy hasta mañana al mediodía, ¿listo? Listo, profe, gracias. Entonces, con eso cerramos el tema de hoy, muchas gracias. Listo, profe. A usted, profe, gracias. Nos vemos, chao. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe. Chao. Chao.